Estamos con el coordinador de la unidad ejecutora de la provincia de Entre Ríos, el contador Cristian Trepo, ex intendente aquí de la localidad de S.I. con la visita del gobernador y importantes anuncios de aportes e inversiones para el parque industrial. Sí, estamos muy felices acompañando la visita del gobernador junto al intendente Gerardo Evelin. Por las buenas noticias, ¿no? Este parque industrial tiene muchos años de vida. El parque industrial fue desarrollado en el año 95, si no me equivoco, como área industrial. En esa época la industria no estaba favorecida, así que no se erradicaban empresas. A partir de la gestión de Néstor Kines, que empieza a tomar dinamismo este parque industrial, nosotros asumimos en 2007 y empezamos a trabajar fuertemente y gestionando la erradicación de empresas y la infraestructura que necesitaba el parque industrial, que de a poco lo transformamos de área industrial en parque industrial, lo que demandó una enorme gestión. Las inscripciones respectivas, que son muy pocos en todo el país, los parques que están completos, por eso uno de los que recibe es EGIP, porque tiene todas las inscripciones pertinentes en provincia y en nación, en el Registro Nacional de Parques Industriales. Y bueno, fue un periodo perdido los años pasados, que no tuvimos la suerte de seguir con los programas de inversión, porque una parte pone nación y otra parte pone el municipio, si bien es una parte menor, pero la pone. Y ahora con esta enorme alegría que el gobernador haya decidido que se priorice junto al Ministro de Producción, que se priorice la inversión para este aporte no reintegrable para el parque industrial de Seguí, que viene dando muestras fuertes de un crecimiento sostenido. Ustedes han podido ver todo lo que están haciendo. Así que una felicidad enorme acompañando esta gestión de Gerardo, que me llena de mucho orgullo personal. Bien, y en su gestión, recuerdo la presencia de un gobernador aquí, en la inauguración de Martín Grande, en la industria de cerdo, bueno, los esterches, pero realmente, ¿qué impronta tiene? El propio gobernador Gustavo Bordet inauguró la planta de hornos industriales que hoy estuvimos visitando. Entregó un aporte que permitió en aquel momento incorporar la tecnología y hoy nuevamente. Creo que cuando los objetivos están claros, están definidos, a través del apoyo a la empresa, generar condiciones para que las empresas puedan generar inversión, y con eso trabajo genuino, el desarrollo de infraestructura de base, de infraestructura de servicios, que sostiene la empresa, pero también genera mucho empleo a su vez, al hacer esto, que está marcando un camino muy claro y el sostenimiento de aspectos sociales ante este escenario de pandemia, un camino claro que nosotros estamos muy, muy esperanzados que cuando mejore la situación sanitaria, el movimiento económico va a ser enorme. Bien, por último, ¿cómo cierra el año la unidad ejecutora? El gobernador acaba de decir también que, bueno, se ejecutó todo el presupuesto. Sí, nosotros tenemos la particularidad de recibir fondos desde organismos nacionales, desde los entes multilaterales de crédito que financian obras, así que estamos en continuo trabajo, llevando adelante emprendimientos de todo tipo, que va marcando el gobernador en su priorización, que tienen que ver con establecimientos educativos, pero también tienen que ver con desarrollos regionales, como es hoy el desarrollo integral de la región de Salto Grande, que incluye un nuevo aeropuerto para la ciudad de Concordia, que es un aeropuerto binacional, un proyecto de 50 millones de dólares, pero que también incluye el desarrollo regional desde lo productivo y lo turístico, el desarrollo de tecnología de fronteras, la verdad que son proyectos muy hermosos, yo me embarco, estos ya venían, y me toca a mí seguirlos y llevarlos a buen puerto, también estamos trabajando con el saneamiento de la cuenca del río Uruguay, con plantas de tratamiento de residuos urbanos, en cinco ciudades costeras, Gualeguaychú, Concordia, Concepción, Colón y otras más, con proyectos de 80 millones de dólares, la verdad que es un trabajo muy intenso, pero muy lindo, así que nosotros comprometidos, mientras seamos útiles, brindar este servicio y podamos estar a la altura de las circunstancias, estamos dispuestos a seguir trabajando.